El gobierno todo va abriendo y bueno, y la plaza, la secretaría no es diferente. Da la oportunidad de actividades en gimnasio, se va liberando los aforos en piscina. Y bueno, y dado a la época del año también, aprovechando las mejores temperaturas, estamos dando inicio a una serie de actividades que te comento, algunas acá en este salón que lo están viendo, a partir de hoy. ¿Por dónde pasa y cuáles son las actividades y hasta dónde se van retomando las mismas en plaza de deporte? Bien, alguna actividad nueva y alguna que se retoma. A partir de esta semana, de esta semana, hoy, empezamos una actividad que se llama entrenamiento funcional. La Comisión de Apoyo contrata a un docente, a un profesor que se llama Fabián Ataídes, que de hecho ya trabaja con la plaza en un grupo de adultos mayores, muy profesional. Y hoy inicia con esa actividad que se va a llevar a cabo los días lunes y miércoles a partir de la hora 19. Es una actividad para adolescentes en delante. Tiene un costo mínimo, y a partir de mañana, los martes y jueves, tenemos gimnasia aeróbica y localizada con el profesor José Mario Rodríguez, más conocido por Chico, muy profesional él también. Y también, costo muy simbólico. De hecho, la persona puede venir a las dos actividades donde se hace un combo, también muy económico. Y también la persona puede usar el gimnasio que tenemos con docentes a disposición. O sea, que es una de las actividades, digamos, que puede usar ampliamente, y eso sí aumenta la cantidad de personas que van a concurrir a la plaza. Y son de las actividades que van permitiendo también el clima hacerlo, porque se puede hacer el aire libre. Exacto. La idea nuestra es empezar en el gimnasio, siempre con protocolos, ¿no? El alcohol en gel, el aforo, que lo vamos a respetar. Si vemos que hay necesidad de ampliar el horario, en un principio se ampliaría el horario, para respetar el número de integrantes. Eso. Y tener en cuenta que debido a los días lindos que se vienen, la posibilidad de un clima más agradable, hacerlas al aire libre. Tenemos espacio, tenemos canchas, tenemos los frontones. Y bueno, la idea es acercar la gente a la plaza, darle posibilidad de trabajar con profesionales, con gente capacitada. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no!